Nunca saben cómo fuimos los policías. Nos preparamos bien. Tanto con escuelas, estudios y los que no son los que han hecho mal, hablan mal de los policías. Me siento orgulloso de ser policía. Yo me llamo René Marín Reyes. Tengo 15 años de ser policía del Estado. Después del ejército, me vine para acá a buscar trabajo. Fuimos a un operativo. Salimos de la emboscada. Un muchacho estaba de ahí. Me cortaron el carucho. También me empiezan a disparar. Me dio cerca de cuatro o cinco disparos, pero no me dio. Hasta uno que me tocó fue el quinto disparo. Me tocó aquí mi brazo. Me empecé a llorar porque mi brazo, grité. Mi brazo, mi brazo. Ya el doctor me dijo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Pero cuando no va a pasar nada, mi brazo, ¿dónde está? No, pues ya. Y gracias a Dios estamos bien aquí todavía. Dando lata, sí. Todo esto se lo agradezco a mi esposa también. Ella siempre estuvo conmigo, la verdad, sí. Nunca me dejó. Es como si fuera a quitarme algo de aquí, de mi pecho. Todo el amor que le tengo a ella. Gracias a Dios está muy bien. Me dio la segunda oportunidad. Y gracias a él a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!